Cambio y fuera ¿Se crían en el cerebro? No, no se crían en el cerebro. Yo he estado investigando un poco sobre esta noticia y parece ser que es algo que no es tan raro. No es tan raro. Esto ocurre porque comemos alimentos que tienen unas huevas de unas larvas. O bebemos agua contaminada con estas huevas. Nos las comemos, algunas de ellas están a punto de... ¿Cómo se dice? Bueno, de salir. La hueva. La hueva. Y entran en el torrente. Señores, respeten. Oye, alguien me ve, se sopló ese. Son unas larvas que se propagan a través del agua, comida o superficies contaminadas con heces fecales. Se la ha comido. Y también puede ser por carne de res o cerdo. Sí, el cerdo produce. El cerdo produce muchísimas enfermedades de esta. Y entonces esto entra en el torrente sanguíneo, o sea, eclosionan, salen las larvas, entran en el torrente sanguíneo y pueden llegar al cerebro. Empiezan a navegar por la sangre. Y pueden llegar al cerebro. La cuestión es que muchas veces esa larva se petrifica. Entonces crea como un pequeño, una pequeña piedrecita que te obstruye y eso te produce un derrame cerebral. ¿Por dónde a ti te gustaría que se te ponga la lombriz? Es un debate. ¿Debate? ¿Música de debate? ¿Debate? A ver, a ver. Mira, mira, mira a Aries. Aries dice que, wow, qué bueno. Aries, que no me toque. Mi papá está escuchando. ¡Ay, Dios mío! Yo no estoy lleno de decir. Oye, oye. Miren, hablando de larvas y heces fecales. Qué buen tema. Perdón, de contaminación y esas cosas. Vamos a hacerle un llamado a nuestra alcaldesa. Carolina. No está anunciando aquí, ¿verdad? No. No. Me da igual. No. La señorita Carolina. Señorita Carolina. Señora. Es casada, sí. Tiene su familia. No, pero tiene su familia, tiene su esposo. Que, por favor, las cinco de la tarde no es hora para recoger basura. Eso es verdad. Menos en la Tiradentes. Por favor. Que están transitadas. ¿Cuáles son malditos camiones para después de las doce de la noche? No, pero así no. Con decencia. Pero así no. Por favor. Claro. Así no. Mira. La Tiradentes es muy estrecha para un camión de basura. Claro. Están haciendo pendejadas ahí recogiendo basura. Mira, tú sabes. Es importante para las horas conscientes. Yo no evito el primer llamado que funcione. No, nunca se sabe. No, no digan eso, claro. Yo acabo el barrio. Yo entiendo que el mensaje llega. Realmente es hasta que aprendan. Porque, por ejemplo, voy a hablar ahora de algo de España. Y es que tú vas en España a las doce y media de la madrugada, por la noche, a la una de la mañana. Es cuando están pintando las rayas de la calle. Como debe ser. Como debe ser. Hay que mostrarlo todo. Es que esa es la mejor hora. Para que vean que están trabajando. Realmente esa es la mejor hora de noche. No nos interesa saber que están trabajando. Mira. Es su deber. Hay puntos. Este titular a mí también me chocó un poco. Y yo quería compartirlo, antes de que nos fuéramos, para que tú entiendas lo loco que estamos. Cómo va este mundo. Hay una modelo brasileña. Ay, gente. ¿Qué pasó? No, no, no. Simplemente es que es hombre. El simple hecho de yo decir modelo brasileña. Porque puede ser modelo de caja de muertos. Wow, bien. Enrique. Enrique, ¿qué es lo que te pasa, negro? ¿Está todo bien? Aunque sea de caja de muertos, seguro que está buena. La palabra modelo, adelante. De una vez. Dale, con la noticia. Modelo que emborracha. Que ella se casó con ella misma. Sí. Ajá. Ella agarró y se casó con ella misma. ¿Cómo lo ves? Te puso un espejo ahí. No, pero se divorció. ¿Y cómo lo hace? ¿Por qué? Pero lo sorprendente no es eso. Lo sorprendente no es que se haya casado con ella misma. Es que tres meses después se divorció. Dile que no se aguantaba. No, no, no. Yo no creo que no se aguantara. Yo lo que creo es que se alcanzó de autoamarse. Y es válido. Claro. No, no, está peor de ahí. Está peor de ahí. Fue, en teoría, fue que ella empezó a tener sentimientos por otra persona, ¿verdad? Entonces, ella sintió que ella no podía hacerse infiel a sí misma y decidió divorciarse para poder corresponder. Bueno, mi pregunta es, ¿en qué, en qué...? La heroína es inyectada, ¿verdad? ¿En qué ministerio la casaron a ella? Bueno, aparentemente eso es posible. Recuerda que hay gente también que se casa con los árboles. Y con árboles, ¿verdad? Que se casa con cosas, con objetos. O sea que, señores, todo es posible. ¡Ay, veníte con el tallo! O sea, todo es posible. Negro, cuando tú dijiste, wow, modelo. Y yo te dije que, está buena. No, pero qué bueno que ella... Pero está loca. No, 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 qué bueno que ella decidió, pues, casarse con otra persona y disfrutar de las mieles del amor. Con otro ser humano. Y no con ella misma. Ella estaba... Para mí, ella estaba siendo egoísta. Claro. Ahora ella va a dejar de ser egoísta. Porque ella va a repartir amor. Ella se casó afuera de una iglesia de Sao Paulo en septiembre. Recientemente anunció que se divorciaría. No, está bien. Cris Galero se llama. Cris Galero. Bújala ahí en Instagram, al favor. Señor. Sí. No, ellos son fuertes. Ojalá se les da un like. Ojalá se les da un like. Más que egoísta, debe de ser egocéntrica. ¿Tú crees? Sí, porque todo se centra en ella. En nombre del amor propio. Ella se ve a todos de pelear con ella misma. Oye, ay, no. Yo me estaré volviendo loca. Ay, no. Es que la verdad que... Ay, no. Quizás es que ella dijo, señores, pero ¿por qué yo me estoy autoamando? Si puedo compartir el amor con otro ser humano. Tiene cara de mala. The Three Factory. Fui feliz mientras duró. Comencé a creer en el amor en el momento que conocí a alguien más especial. ¿Ves? Claro. Enrique, Raeldo y Miguel. Son hipócritas. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a dar la noticia, dijeron, no se aguantó a ella misma. Que si está loca, tú dijiste. Sí, sí. Entonces, desde que enseñaron, mi amor, la foto, ella con el para atrás, ahí sí. Pero no va a pensar que la gente. Entonces, ahí sí. Pero no va a tratarlo bien. Seguimos. Ajá. O sea, no. No, no, no. Así no funciona. A mí me gustaría saber cómo cierran esa caja muerto. Ah, no. Ella no es modelo que le muerto. No, ella no es. Mira esto, se la cogió. Dios mío. ¿Por qué se quedó con la caja muerta? Pero espera. ¿Tú sabes por qué? El que no ha entendido eres tú. Él se quedó pensando en la caja muerta, mi amor, pero es pendiente. Espérate, tranquila. Escuchas el palo de guayaba. Cambia y fuera. Bebe. Pero por los martillas. Cambia y fuera. Cambia y fuera. Cambia y fuera.